Hola, es Marta. El martes 11 de noviembre, la Universidad Senior ha celebrado hoy su conferencia inaugural en el Paraninfo del Campus de Vera. Acompañados de la Coral Universitaria Senior de Valencia, los alumnos han disfrutado de una charla a cargo de una de sus compañeras. La mayoría tienen entre 61 y 70 años y todos tienen una cosa en común, las ganas de seguir aprendiendo. La Universidad Senior ha celebrado hoy la conferencia inaugural del nuevo curso, que ha sido impartida por la neumóloga y alumna de la Senior, Pilar Morales, bajo el título El trasplante pulmonar en nuestra comunidad, apuntes históricos. Voy a hablar de lo que he hecho toda la vida en los últimos 25 años, que es medicación al trasplante pulmonar. Y con una breve reseña a datos anecdóticos, históricos, para conocimiento de todos, de las cosas distintas que se han hecho aquí y que de alguna manera nos debemos sentir, en la medida que podemos, un tanto satisfechos. La Universidad Senior de la Politécnica desarrolla sus actividades dentro del convenio suscrito con la Generalitat Valenciana de Aulas de la Experiencia. Su carácter es divulgativo y cultural, recogiendo en su programa un amplio abanico de cursos. El balance es muy positivo. Nosotros no estamos haciendo excesiva propaganda de la Universidad Senior por los motivos de espacios, profesorado, etc. Pero, sin embargo, este año hemos aumentado en 60 el número de alumnos, superamos a la Nauram, por ejemplo, cosa que me ha extrañado y me ha enterado hoy. Y tenemos aproximadamente unos 1.815 alumnos y en total en asignaturas matriculadas más de 3.000 matrículas. Entonces, con gente muy ilusionada y con gente batalladora y que viene súper a gusto. La Coral Universitaria Senior de Valencia ha participado una vez más en la celebración de la conferencia inaugural del curso académico de la Universidad Senior. La Semana de la Ciencia ha comenzado ya en los campus de Alcoy y Gandía de la Universitat Politècnica de València. Durante los próximos días podremos disfrutar de conferencias, visitas y exposiciones que nos acercarán a la ciencia de una forma muy cercana. El campus de Alcoy ha comenzado su Semana de la Ciencia con el exministro y catedrático de Metafísica de la Universidad Autónoma de Madrid, Ángel Gabilondo, como invitado. Ha sido el encargado de impartir la conferencia Aristóteles no es de Ciencias ni de Letras. A mí me parece que, desde luego, en los niños, para empezar, en la edad más infantil, la educación infantil es absolutamente determinante. A quienes están trabajando en la educación infantil, desde los primeros momentos de la vida, educación infantil. No guarderías, ni aparcaniños, ni guardacoches. Educación, desde el primer momento de la vida. Quienes están en esa tarea deben saber también la curiosidad siempre de abrir, de la flexibilidad, de ofrecer posibilidades, de enseñar a elegir, de enseñar a preferir, de enseñar a decidir. Eso es educar. El acto ha estado presidido por el rector, acompañado por el alcalde de Alcoy, el presidente de la Fundación CPI y la directora del campus de Alcoy. Nuestro objetivo es, primordialmente, el difundir la ciencia, el capturar esa necesidad que se tiene de despertar el interés de la gente más joven por las actividades científicas. Este año arrancamos con un filósofo, con Ángel, como el año pasado, que ahora lo presentará mi compañero Juan Julián. El año pasado también tuvimos la fortuna de arrancar con filosofía. Arrancamos con José Antonio Marina, que dio una charla también magistral. He dio una charla magistral aquí y fue un excelente arranque. Pues arranquemos con filosofía también. Veinte años de investigación en el campus de Gandía es el título de la exposición que podrá verse durante la Semana de la Ciencia 2014, del campus de Gandía de la UPV, un proyecto con el que se pretende acercar a la sociedad la investigación que se desarrolla en el campus. De alguna manera potenciar y motivar más la investigación por parte de los profesores e investigadores del campus de Gandía y dar a conocer, por supuesto, a todos los estudiantes que hay en la escuela, pues esa parte de lo que es la actividad del profesorado, que a veces al que está en el aula le pasa un poco desapercibida, pero que es fundamental en cualquier universidad. Supongo una posada en valor de esa actividad que muchas veces está enmascarada, está en un segundo plano. La actividad más visible de la universidad es la actividad docente, son los títulos universitarios. Y la actividad investigadora que realiza el profesorado, que es mucha, mucho sacrificio y muchas horas de dedicación, no es muy visible a la sociedad. La exposición, preparada con motivo del 20 aniversario del campus de Gandía, muestra algunos de los proyectos de investigación más destacados, junto a dispositivos relacionados con las investigaciones y material audiovisual sobre los ámbitos de estudio de este centro universitario. Cerca de 700 personas asistieron el pasado viernes al acto de graduación de la promoción del curso 2013-2014 de la Escuela de Informática de la UPV. El lugar escogido para la ceremonia fue el SPA y Rambleta, que llenó su aforo con alumnos, familiares, profesorado, empresas y representantes de los diferentes colegios profesionales. Un consejo es el mejor regalo, el que ha ofrecido José Luis Poza a la última promoción de ingenieros informáticos y a los primeros graduados en Ingeniería Informática. Los alumnos han elegido al profesor Poza como padrino de la promoción del curso 2013-2014 de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática. Que sean honestos. Son muy buenos como ingenieros, bueno, que voy a decir yo que he sido profesor suyo, y que sean honestos. La honestidad es lo que les va a llevar muy lejos. En la Rambleta se ha celebrado el acto de graduación en el que se han juntado los últimos titulados del Plan Antiguo con los primeros graduados en Ingeniería Informática y del Máster en Gestión de la Información. Es un acto especial por esto, por tener los primeros egresados de estas titulaciones, pero también porque se van a graduar los últimos alumnos de las titulaciones anteriores, de Ingeniería Técnica en Informática de Gestión de Sistemas, Ingeniería Informática y Licenciatura en Documentación, que son las titulaciones que, digamos, son la base para el estado actual formativo que tenemos en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática. Pero si hay alguien para quien el acto es especial, es precisamente para quienes se gradúan. Meta superada. Ellos ven el futuro con optimismo. Es el día en el que ya has finalizado tu formación, en el que ya estás preparado para el mundo laboral y en el que, al fin y al cabo, cierras una etapa en tu vida y empieza una nueva, que esperemos que sea muy buena. Hoy en día, con el tema de tecnología, que se lleva mucho en las empresas, y no creo que falte faena tampoco. Cerca de 700 personas asistieron a este acto, que ha acogido un reconocimiento especial al alumnado con los mejores expedientes académicos. Además, se ha homenajeado a la empresa valenciana Edicom por su colaboración con la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la UPV. Con esta última noticia nos despedimos. Gracias por acompañarnos un día más en Informativo UPV y en UPV Radio y Televisión. Ahora, les dejamos como siempre con nuestra agenda universitaria. Nosotros volvemos mañana. Adiós. Xavier Queroli, investigador del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua de Barcelona, ofrecerá la conferencia Evaluación del Riesgo Ambiental del Fracking, el Sports de Morella. La charla forma parte de los actos conmemorativos del 75 aniversario del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Será el jueves 13 de noviembre a las 12 y media de la mañana en el Salón de Actos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural. El campus de Gandía celebra la Semana de la Ciencia. El jueves a las 12 y media de la mañana ofrecerá una conferencia Eduardo Valguerías, director del Instituto Español de Oceanografía en el Aula Magna del Campus. Descubre los intrincados mecanismos neuronales que intervienen en los vínculos afectivos entre hombres y mujeres en la conferencia El Cerebro Erótico. ¿Qué emociones experimentamos cuando nos relacionamos con personas de otro sexo? ¿Qué áreas cerebrales se ponen en marcha? Nos lo explica Adolf Toveña, catedrático de Psiquiatría de la Universidad Autónoma de Barcelona. Será el viernes 14 de noviembre a las 7 y media de la tarde en el edificio Carbonell del Campus de Alcoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!